Yo voy a empezar. Ahí, ¿cómo vais? Muy bien, somos Esterco, un grupo de carral que empezamos ahí en el 2006. Empezamos a tocar por tocar, como para pasarlo bien e intentar expresarnos ahí lo que queríamos hacer. A toda base es coitar a Peña esta de Cenzar, de por ahí, Senreira, Cortatus, Rastreros, bajamos una serie de grupos que, joder, despertaron a nosotros y empezamos a tocar. Querer dar tralla y básicamente expresar. El pasado bien, el punto. Nos gustó rock and roll. Alquilamos una casa ahí para tocar y meter los instrumentos. Primero era pilar borracheras y cantar con el marco de las portas de un coche. Alí era hacer los gilipollas, éramos nenos ahí, básicamente. Decidimos a tirar un grupo, así por así. Dicho este, bueno, a ver quién pira la batería y tal. Dicho este, yo quiero tocar la batería. No le dijeron, si te compras la batería, nos piramos la guitarra y nos ponemos a tocar. Y así montamos el grupo. Nos tocó a la batería un día. Encontramos a este, este fenómeno. Che jamás todos los días carjao ahí con amplis, señor. Allá casi ya que te llamamos. De puta madre, empezamos a tocar ahí canciones ahí, pues por ejemplo, que no venga nada porque dices Cortatus, dices de todo. Dices, soy jo en Alabama, de que vengues. Pero bueno, venga ahí, es verdad. Empezamos a tocar canciones y tal, es vía. De enredar, pasalo bien. Canciones de Rosendo sin acabar, es verdad. O fin, o que escuchamos siempre por la nosa zona también. Por carral y tal. Alí carral es un pueblo muy rock and rollero, muy tincarrillo ahí. La verdad que a música en carral siempre está, siempre estuvo ahí. Por ahí siempre es lo que dicen, ¿sabes? De los grupos, de los grupos, de los que era el tercero. Nos fuimos los peineros que hicieron el grupo ahí, ¿sabes? Hubo gente como Pitucho por ahí que ahora están haciendo otro grupo y va a ser apoyan, ¿sabes? Tocan de puta madre, pero no formaron un grupo para que saliera así a tocar por ahí. Y si de allí somos los peineros. Y que fue así, fue... Somos los peineros. Somos los peineros. No, pero fue así, fue. Fue y... Pero yo otra pregunta, que estas estrellas... Es tu hijo, para que rí. Es tu hijo, ¿no? ¿Cómo fue el rollo de vir a tocar? ¿Vir a tocar con César aquí? ¿Se hijo de vos? ¿Se hijo de él? Pues nos tocamos unas cuantas veces con César. La verdad es que nos ayudaron mucho. Grabamos cuatro temas ahí con Paco, en el estudio que tenía en Santiago. Siempre se portaron muy bien con nosotros. Otro día tocamos ahí en Olume Ferro, en Carral, por tocar. Tocamos ahí para pasarlo bien con los amigos. De repente nos dices ahí... Nos dices, Manolo y todos nos dices ahí de vir a tocar. Joder, pues agradecidos. Ahora mismo no estamos ahí en un momento porque yo no vivo aquí y tal. Estamos ahí un poco así y tal. Pero de puta madre, ¿sabes? Diciernos. Pues vamos a tocar. Pues hay que ir, tío. Porque si tocamos, tocamos con ellos aquí en Olmexón, aquí al lado del faraós. Aquí... Ahí nada. Sí, joder. Vamos a los perfumes. Los deditos, sí. Les pasamos los genial. No, corta, corta. Corta, corta, corta eso. Después, hay ostentas que son aquí, por aquí de la zona. ¿Qué significa ostentas? Joder. Ostentas somos pequeños. La música roca es una referencia que hay que tener siempre muy en contra, la verdad. Joder, es lo primero que escoitas, tío. Cuando empezas a escoitar a los chavalillos, a ver... Tira a los chavalillos. Tira a los chavalillos. La primera vez que os escoitar por ahí. Eh... La verdad que, joder... No, de ver no vas a acordar de que vino un cartel... Era una cosa que estaba... Ni sabía ni canal, ¿sabes? Joder, cuando... Un cartel de todo va y ver, ¿sabes? Que vino a ir, ¿sabes? Joder, cuando fuimos a... Un cartel de todo va y ver, de ver... No sé que después de te lo des, como... No sé... Tengo nada más que decir. No, Cenzar, joder, aquí un grupo... ¿Qué que vas a decir? Ya sabemos todos. Por esta beira... Ahora hay que... Pues mira, es una merda de grupo, mira. Yo la vida escoitaría, eh. No, 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 no. Claro, es que salen un buen buen. Ahí va, la verdad que es todo. Es que salen hasta ahí dando a tabarra, no. Algo que al final se da una inclinación siempre para la gente de por aquí. No, la verdad que, joder, es que siempre escoitas, esti. Que cuando... Cando empezas a escoitar música, pues... Es que más, eh... Todos los concertos que facían y todo, pues íbamos a los concertos a la liada. A pasarlo bien, escoitan música, es que... O son como a nos, porque escoitan... O sea, dicen lo mismo que pensamos en nos. Es de puta madre, eh... Manor Censar fue una referencia muy buena, eh. Sí. A ver si que sí. A ver si que sí. A nos nos ayudaron muy bien. Remiticando a Mazza ahí, eh... Eso es nuestro rol. A nos, con nos se portaron muy bien, tío. De todas, de siempre. Cando empezamos y todo, co de grabar los temas, eh... Con el condicir... Con el condicir que onten nos probó a batería a Manolo, porque este estaba por Ponferrada, así que... O sea, ahí... O sea, me cambian. Ahora, mañá, parece que Manolo ha girado el vídeo. Corta, corta. Corta, corta. Son... Son algo de suerte. Son temas de puta madre. La verdad que sí. De nada, eh. Para acabar con todo, pues un poco... Que... 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 Pero bueno, vamos a intentar sacar unos temillas, tocar y pasarlo bien. La verdad es que este último año lo hicimos. La verdad es que no lo tenemos ahí en mente porque está o Jovnik, que es un finlandés errante. Sí, sí. A ver si nos grabamos unos temillas, pero con calma, para poder hacer un proyecto que valga la pena. Va a dar publicidad para hacer algo. ¿Tienes más contratos fechados para este año o algo por ahí? No, de momento estamos sin poder ensayar. Para este ensayo tuve que estar vindo por la semana en avión y tal. Fue una liada. Entonces de momento es un grupo que llevamos toda la vida a tocar. Desde que tenemos 19 años o 20, entonces van pasando cosas. Según uno puede o otro tal. Pero a ver, o que nos gusta no nos podemos a tocar y sale o que sale. Es que no buscamos una cosa ni buscamos nada. O sea, tocamos fuera. O que hacemos versión de grupos que nos gustan. Vivir la música, pasar un buen anaco con los colegas, privar y fuera. Ni cartón, ni cachés, ni nada. Disfrutar la música y fuera. Nada más. Tan sencillo como es. Camino. Camino. Realmente si... No, no. Y. Gracias.